Vamos a comenzar con la imagen del día. Tiene mucho que ver con lo que pasó ayer. Se trata de la Alameda y sus alrededores el día después. Esto es lo que quedó de las manifestaciones de los estudiantes el día de ayer, de esta marcha autorizada por la Intendencia a partir de las 8 de la noche que dejó. ¿Qué fue lo que dejó? Señal ética destruida, una sucursal de banco quemada, vidrios rotos, semáforos caídos, algunas de las consecuencias de horas de destrucción y violencia. Lamentablemente esta es la imagen que está marcando esta jornada. Queremos conocer cuál es para ustedes la imagen que marca este día y los invitamos a participar a través del hashtag Imagen del Día CNN para que nos cuenten a través de Facebook o Twitter cuál es para ustedes la imagen que marca este último viernes de mayo.